saludo mis amigos de youtube este no es un vídeo de cocinar esta vez quise hacerle un tour ya que lo considero todo que somos como una familia quiero que sepan un poquito más de mí y de mi familia esto que está mirando aquí miren es una princesa si la conocen me van a poner en el link abajo donde en los comentarios quién es la princesa yo sé que ustedes lo saben ella no ha cambiado de chiquitica ahí está ella como de 19 años esa es la emperatriz 1111 no sé si ella ella lo va a ver este vídeo si se va a poner guapa conmigo pero esto fue un tour con honor a todos ustedes especialmente porque quieren tanto mi hija quise hacerlo vinimos de regreso del viaje que tuvimos todavía estamos un poquito cansado pero quiero que lo disfruten el vídeo es más o menos 35 minutos para que conozca mi ciudad donde estoy residiendo ahora por ahora porque antes vivía en eeuu y ella sí vive allá nacieron allá y todo esto esto voy a ver si la conquistó pero vean el vídeo entero y lo que no se han suscrito por favor denme una manito y y se lo voy a agradecer ya somos toda una familia así que le están mostrando ya algo familiar me siento como en familia como ustedes así que disfruten el vídeo disfrute de este tour que le hice por esta ciudad es una ciudad media es diferente a mucha parte del mundo aquí vean el vídeo no lo voy a contar para que para que disfruten y vea cómo se vive aquí en jarabacoa así que muchísimas gracias y viene un vídeo aquí en un en uno un día o dos de la comida dominicana la bandera dominicana que se come en república dominicana la mayoría de la persona en un vídeo está muy bien muy bien hecho para ustedes específicamente pero un saludo a todos los seguidores de mi princesa la emperatriz 11 11 un saludo saludo a ustedes también de parte mía y este honor lo hago en nombre de ella y para ustedes hasta pronto en un próximo vídeo y 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 le voy a dar un pequeño tour y mi ciudad donde yo nací. No me crié aquí, me crié en Estados Unidos, pero sí es de mi ciudad. Estoy en la actualidad viviendo aquí y hoy quiero enseñarles de qué se trata, en qué parte de República Dominicana. La ciudad se llama Jarabacoa, es un municipio de la provincia de La Vega, en el Cibao, localizada al norte de República Dominicana, y una ciudad turística. La persona le dice la ciudad de la externa primavera y se ha bautizado con ese nombre. Otros le dicen que es la ciudad donde duerme Dios. Ya esa palabra es grande, pero no sé. Estamos en el mismo centro de Jarabacoa, en el Parque Duarte. Como pueden ver, a ver si les puedo enseñar, un árbol que ya tiene, de acuerdo a la historia, como mil años. Este es un samán. Es bien grande. Estoy grabando con el teléfono, no lo voy a poder coger. Jarabacoa es una ciudad rodeada de montaña. Estamos a 529 metros de altura a nivel del mar. O sea, es elevada. Con el sol, no sé si puedan ver. Rodeada por las cuatro esquinas de montaña. Yo después les muestro de un lugar específico. Aquí hay muchos motores también. Eso sí hay muchos. Es una ciudad turística, donde es diferente a Punta Cana o Puerto Plata. Nosotros aquí tenemos ríos. El río más grande que pasa por el país, el río Yaque del Norte, que empieza en la misma cordillera de Jarabacoa, que es el Pico Duarte, que tiene 5.600 metros de altura. Es más alto del país y de la Santilla. Está localizado también en nuestra tierra. Aquí tenemos nacionalidad de personas que viven, yo podría decir, del mundo entero. Aquí vive gente de todas partes. Muchos americanos, muchos canadienses, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños. Todo el que se retira para acá coge. Porque la vida no es tan cara aquí. Voy a seguir, les voy a mostrar después un poco de la ciudad. Tal vez un día a ustedes les gusta que se retire. Aquí es bueno. Hay mucho turismo de todo tipo. Acuático, por los ríos, de montaña, de bicicleta, de caballo, de volar. No sé cómo se llama. Un parachute, una cosa así. No caída libre. Si no, se suben a la cima de la montaña y se tiran por ahí con una... Eso no lo invento yo. Pero sí, de verdad, la temperatura de aquí es una temperatura bien, bien agradable. Tiempo de verano. La temperatura casi no sube más de 27 grados centígrados. Durante la noche, viene siendo más o menos 80 grados. Durante la noche baja entre 65 a 72, bien fresco. En esta ciudad de Jarabacoaco, que otra parte del país es candela. Pero aquí, todos los meses del año. Como muchas personas saben, República Dominicana es un país tropical del Caribe. Que... Que es verano el año entero. Las playas están abiertas el año entero. Aquí nunca se cierran las playas. Aquí también el... El merengue, la música típica dominicana. La bachata. Y ahora tienen la música de calle, como dicen aquí, callejera. Reggaetón y esa cosa. La juventud ahora está en eso. Pero sí... Sí, la gente siempre vive alegre. Aquí la gente no se preocupa por nada. Aquí no es como Estados Unidos, que es donde yo me crié y viví 37 años. Que todo el mundo vive una vida bien ahorrada. Estuve por allá, anduve en varias ciudades. Después fui a Colombia. Y aquí es el país de la cero preocupación. Así que les invito a que visiten un día. Y que... Quizá un día nos podemos juntar aquí. Yo estoy... Ya yo tengo cuatro años aquí. No es... Tengo mi casa, sí. Pero no es mi residencia permanente que voy a quedarme aquí. Pero por ahora estamos aquí. Así que seguimos el tú en un momento. Aquí, esta es la iglesia primitiva. La mayoría de personas aquí son católicos. Yo soy católico también. Respeto todas las religiones porque todos buscamos el mismo Dios. Nadie busca un Dios de piedra ni nada de eso. Solamente le hago la referencia para que cumplió... Cumplió en abril 168 años. Esta es la iglesia... La madre de las iglesias aquí. La primera que hubo en esta ciudad. Aquí podemos ver... Estoy en una esquina del parque. Los policías, como pueden ver, la mayoría andan en motores. El tráfico siempre es moderado. No hay tapones ni nada por el estilo. Esta es una ciudad de 79 mil habitantes. Aquí hay muchas cabañas. Cabañas son turísticas. Están entre las 20 mil cabañas. Eso es para veranear. O sea, la persona que vive en la capital, en Santo Domingo. Vienen aquí los fines de semana a disfrutar de los ríos. De todas las cosas lindas que hay en esta ciudad. También le debo recalcar también que todas las personas... No solo dominicanos. Esta es la ciudad donde muchos artistas famosos, muchas personas bien famosos, tienen su cabaña en la montaña. Deja a ver si puedo... Yo les voy a mostrar más luego. Cuando llegue a mi casa, les voy a dar un tour por la casa. Por allá se ve una montaña bien... Bien alta. Está en la cima. Toda esa montaña está llena de cabañas y todos sus alrededores. Como les dije anteriormente, es todo rodeado de montaña. Y por eso es que es una ciudad tan fresca. Solamente esta ciudad es así de fresca. Y otra que está cercana de aquí, de otro municipio que pertenece también acá, que es Constanza. Constanza también es una ciudad bien fresca, pero no realmente. Porque Constanza es lo contrario de Jarabacoa. Constanza está en un valle. Hay que subir mucha montaña y después bajar para llegar. Ellos están bien, están por debajo del nivel del valle. Así que... Déjenme mostrarles este carrito. Este es un café que hay aquí. Así andan, gozando la gente. Aquí el año entero es gozadera, vacaciones. La gente que vive aquí, no solo los turistas. Esto acá es un kiyoko. No sé si saben lo que es un kiyoko. Ahí es donde la persona, todas las tardes, con excepción de los domingos, ellos no juegan. Ponen mesa ahí y juegan dominó en el centro del parque. Es un área de... Así que son pasatiempos que lo hacen ahí y se relajan y pasan su buen tiempo. Sanamente. Debo recalcarles que la delincuencia, en todos los países hay delincuencia. Como sabemos, no es secreto. Este país nos excluye de eso. Hay muchas también. Pero esta es la ciudad número uno. Y la segunda que les dije es Constanza. En el clima fresco, así. Aquí no... Muy difícil. Aquí la noticia, a veces yo me sonreí. Que veo que no hayan que poner. Porque, gracias a Dios, no suceden cosas malas. Quizás alguien que se metió en una finca, un solar por ahí, a una mata de limón y cogió limón y ya. Pero sí, es bien segura. Esta ciudad tiene... Es bien segura. Aquí el crimen no es... No es usual. Es bien raro. Oír decir que alguien murió porque le quitan la vida, porque la asaltaron o algo así. Eso no sucede en esta ciudad. Aquí podemos ver el ambiente, en esta otra esquina. Aquí tienen la esquina, la juventud, donde está todo el mundo. Como pueden ver, aquí no es prohibido tomar en las calles. Miren eso ahí. Lo que le siguen. Lo que le siguen. Lo que le siguen. Todo lo que están tomando. Cerveza Presidente. Corona Mexicana. La Presidente Dominicana. La cerveza original es Dominicana. Una heladería. Boom. Aquí venden en las calles. Todo es un muchacho ecuatoriano que está aquí. Por allí veo que hay colombianos. Hay de todas las naciones. Boom. 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 Vamos a dar una mejor vista ahí. La calle está en el fondo por allí. No se puede ver de aquí. Todo lleno de personas. Sanamente y compartiendo. Gozando. Aquí viene el carrito. Café colado. A ver cómo quedan. Tomando en la calle. Aquí están mi esposa, los niños y el cuñado, el hermano de ella. Aquí están, disfrutando, siempre los domingos los niños quieren que lo tragan aquí a comer helado y aquí está. Acá yo les voy a mostrar esa man, porque el sol estaba muy fuerte de aquel lado, es un árbol de muchos cientos de años. Ahí está, eso es un símbolo, acá está la estatua de uno de los patriotas dominicanos, Juan Pablo Duarte. Así se llama este país, Juan Pablo Duarte. Los niños están disfrutando ahí, con su familia. Aquí hacen competencia de moto también, esta moto grande, Carrera y Harley Davidson en esta moto. Este es un café ahí, que le llaman café colado. Este es el carrito que anda con la música en la calle. Están los turistas ahí y ellos lo sacan a pasear. Este es el famoso café colado. Si pueden ver la acera, toda tapada, aquí no les prohíben nada. Los días de fiesta, como hoy, es para la persona andar en la calle tranquilamente. No hay espacio. Ahora, le voy a dar un pequeño tour. Voy a ir a un lugar que se llama La Confluencia, que es donde pasa el río Yaque del Norte. Le voy a mostrar que es el río más largo de República Dominicana. Pasa por este pueblo. Aquí hay varios ríos, muchos ríos. Pero después hay un final que se juntan todos y se hacen grandísimos. Aquí estamos. Las calles aquí no son muy anchas. Son más o menos, un poco estrechas. Pero sí, se puede andar bien. No es muy malo. La próxima ciudad que le sigue, que es una ciudad que es la provincia. Nosotros somos un municipio aquí. Es La Vega. La provincia de La Vega. Está a distancia de 28 kilómetros de aquí de Jarabacoa. Está bien cerca. Está bien cerca. Son como más o menos 20 minutos. Se puede tomar. Porque sí, la carretera es buena. Pero es todo carretera de montaña. Los ágoles principales de aquí. El número uno es El Pino. Que es la única región de República Dominicana. Que El Pino existe. Por otro lado, otras ciudades no se ven. No se ven Pino. Hay personas que no conocen los Pinos. Personalmente así. Está el Pino. Después el Roble. El Samán. Y esos son los principales. De todo. Palma. Mucha palma también. Y Coco. Y todas esas cosas. Así que vamos camino a la confluencia ahora. No es una ciudad grande. Se ha ampliado en los últimos años. Una olla gallina. Se ha puesto bien grande. Porque. Y la persona. Muchas personas. Se han mudado aquí. Y. Que. No piense. Lo estoy diciendo con orgullo. Pero. No es porque es mi ciudad. Sino. Que. Es la realidad. Que. Que le estoy diciendo. Que. Que. Cualquier persona. Ustedes saben que todas las informaciones están. Hoy día. Están en el internet. En Google. En todas las cosas. Y le dan la estadística. Y todas las cosas. Así que. Que. Esto aquí. Es otro. Otro lugar. De descanso. De la persona. Ya entramos a la avenida. Que le dije. Que es la avenida de la confluencia. Y vamos. Vamos. Hacia. Hacia los ríos. Así que. En un momentito. Vamos a. A llegar. Y le voy a mostrar. Ahora. Ya estamos llegando. Eh. A ver. Que pasa aquí. De. Yo hace mucho. Que no entro por aquí. Como. Como se ve esto. Esto es lo que le llaman. La avenida de la confluencia. Como ustedes pueden ver. En este lugar. Ya salimos. Entramos. Como si tuviera nublado. Pero no está nublado. El cielo está completamente despejado. Así que. Aquí veo ya. Esto es nuevo para mí. Eh. Cerraron. Antes se podía entrar allá. Hasta el mismo río. En vehículo. Pero ahora. Pues la cuestión de. Eh. La ecología. Y mantenerla. Los lugares más limpios. Fuera de la. Que no haya. Monóxido de carbono. Y nada de esas cosas. Así que. Deme un momentito. Y ahora. Yo voy a caminar a pie. Vamos. Vamos. No voy. Vamos. Andamos con la familia. Y les muestro. Mío. Muy. Acá. Acá. Tienen. Tienen. Estos muchachos. Estos. 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 la bien eso es aquí el año entero y así la música la bebida la alegría y el producto bruto del país y el producto bruto porque todo el mundo aquí nadie le interesa y viven la vida bien aquí está uno de los ríos esto se llama el río jimeno este va a entrar en un momento y va a entrar allá que del norte donde se hace la confluencia por eso se llama así porque los dos ríos tuve agua agua dulce en este país de agua salada como en estados unidos que los ríos son caños de mar ellos hay algún estado psiquial pero no tan abundante así que puede mirar cómo está el cielo completamente completamente despejado pero esta parte de aquí no sé cuál es el misterio se ve como si tuviera nublado aquí hasta los perros cojan los domingos libres así que no se reían miren como andan los perros ahí por allá trae otro acá quiero mostrarles una cabaña que veo allá arriba como la gente la altura y estalla con una persona viene a pasar un fin de semana es para desconectarse del mundo así que ahí está desconectado del mundo aquí ya llegué a este río ya que del norte que le estoy diciendo este cruce del país entero empieza en la cordillera de jarabacoa que viene siendo la persona que especialmente dominicano y muchas personas conocen mucho aquí en república dominicano empieza en el pico para falda del pico duarte que es el que tiene como 5600 metros de altura a nivel del mar viene ahí hay solamente se muestra un caño aquí no no puedo cruzar por ahí hay otro del otro lado por allá donde se ve aquí viene como vamos a observar y se junta con el otro que viene aquí que le mostré anteriormente que viene ahí esa es la respuesta esto aquí se llama la confluencia así que estoy dando un pequeño un pequeño tour para que conozcan más de harrison y familia quiero mandarle un especial saludo a mi hija jenny la emperatriz me van a disculpar los ruidos pero yo no ando con equipo aquí a puro pulso aquí podemos observar cada quien tiene su música a su gusto es una loquera ahí ve uno dos tres cuatro vehículos con música diferente todo todo tomando aquí hay un como un kiosk y lo que conocen ajala de esta ciudad nació aquí el muchacho de aquí de esta ciudad de jarabaco ahora vamos hacia nuestra casa estamos como unos 10 minutos si miro algo interesante pues le muestro ahora de camino aquí seguimos de camino como pueden ver me pare aquí hay un pequeño estadio aquí hay un béisbol y al lado que hay ahí un sitio de bailar así es que anímense y vengan para bajar a bajar a bajar por ahí sigue el carrito de la gozanera la pasadera y 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 guayabas, calabazas, aoyamas, de todo un poco. Bueno, ya llegamos a nuestra casa. Aquí es la marquesina, el pachadero. Les voy a mostrar un poquito donde vivo. Mucho hierro, si, aquí bien cerrado. Ya está un poco oscuro. Un poco tarde. Son como las siete y media de la tarde. Los voy a mostrar un poquito del interior de mi casa. Acá, esa es la sala. Ahora, déjenme mostrarles. La foto de cuando nos casamos, no hace mucho. Esta es la foto de mi mamá y de mi papá. De cuando ellos se casaron. Ya ellos murieron. Mi mamá en 2010. Mi papá en 2012. Y mi mamá me dejó ese cuadro encargado. Que me lo regalaba a mí. Así que, mientras yo esté vivo. Y después mis hijos o mis nietos. Que lo conserven para siempre. Por aquí. Está el comedor. Aquí está el niño. Que le gusta brincar mucho. El otro, miren que flaco es. Pero está casi del alto mío. Miren que guay amoso de muchacho. La cocina ahí, donde yo cocino. No es tan grande. Hay muchos regueritos ahora. Salimos. Tenemos visita aquí. Voy a salir al patio. Para mostrarles ya. La parte afuera. Estamos en la parte afuera de la casa. Ahorita yo voy a subir arriba. A ver si. Porque ya si está llegando la noche. Esta es la parte afuera. Aquí. No sé. Los que conocen los gandules. Están secos eso ya. En el viaje. Se perdió mucha cosa aquí. Voy a dejar la casa sola. Esa es orégano. Esa mata. Miren otra que grandota. Orégano. De cocinar. Allá al fondo. Esa también es de orégano. Me gusta. La comida con orégano es bien. Tengo ese árbol que está ahí. Está lleno de maracuyá. Chinola. Como se conoce aquí. Hay otro acá. Ese también es lo mismo. Utilizo el árbol también. Para cosechar el fruto. En esta parte aquí. Crio gallina. Están separadas de la casa. No pueden entrar para allá. El gallo que. Casi todos los videos. Él sale. Así que. Muchos videos míos. Ese gallo. Él canta. Él me acecha. Míralo ahí donde está. Tiene una hembra. Que siempre. Son hermanos. Y de que nacieron. Duermen juntos. Los demás están. En aquel árbol de allá. Acá. Que ese. Un. Es un árbol de pimienta. Acá. Todos estos son frutos también. Mucha maracuyá. Por donde quiera. Aprovecho los espacios. De los. División. Y esa cosa. Mucho guineo. Banana. O plátano. Alguna persona le llaman. Pero el plátano es. Algo diferente. Está. Yo estoy. Mi casa está. En un. Como decía. Es una calle. Sin salida. Es una callecita privada. No. Solamente entra. Y que vive aquí. Ya en esta parte. Aquí. Uno sale. Como le dije. Yo estoy. A tres minutos. Donde empecé. El vídeo. Del parque. Tres minutitos. Serían. Como diez. Más o menos. Caminando a pie. No. No creo que sea. Llega tanto. Un ocho. Pero. Estamos. Como si tuviéramos. En un campo. Porque. De verdad. Me gusta. La tranquilidad. Viví. Toda mi vida. En la ciudad. Más ruidosa. Del mundo. Que fue. La ciudad. Aquí. Ahora. Vamos. A subir. Al plato. De la casa. Encima. Del techo. Yo. Solamente. Fabrique. Abajo. Está lista. Para. Fabricar. Arriba. Pero. Por ahora. No. Necesito. Despacio. Aquí. Estoy. Arriba. En la casa. Como. Se puede observar. El. Cielo. Que. Ya. Son. Casi. Las. Ocho. De. La noche. Todavía. Está. Un poco. Como. Pueden. Observar. De aquí. No. Vamos. A poder. La ciudad. Está. En la parte. Abajo. Entonces. A todo. Su. Arrededor. Está. La montaña. El. 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 miles de personas que quieren mi hija Jenny, la emperatriz, estoy muy agradecido de todos ustedes por ese gesto tan amable que tienen con ella. Así que en un momentito, si encuentro alguna foto de ella cuando estaba chiquita, ya la voy a mostrar cuando ella era chiquitita. Gracias.